Hola, soy Carla y esto es Top 6. Increíble, descubren nueva forma de robo y el modus operandi. Te has acercado allá y has visto que todos ponemos nuestra cartera en la banda ponciada. Una mujer ingresó a la iglesia San Roque, ubicada en el distrito de Surco, en Perú, con su hijo de 5 años, a quien hacía robar las carteras de los diferentes asistentes a la iglesia. La iniciaba conversando con su pequeño hijo, le hace una seña de silencio y entonces procedía a estirar el brazo hasta la cartera de adelante y en segundos ya tenía un celular y billetera ajenos en su bolso. Tomaba la mano de su pequeño y se iba rápidamente. Una semana después, Sofía Cordori Vázquez, madre del pequeño, regresó a la casa de Dios, creyendo que ni él había visto lo que hizo. Sin embargo, la policía la tenía acercada para que confesara, pero ella optó por seguir negando su hecho delictivo. Mostraron las cámaras de seguridad y así no le quedó de otra que aceptar. Confesó que robaba porque la salud de su hijo estaba grave y necesita un tratamiento largo. Este argumento hizo que la víctima no procediera con la denuncia. La señora procedió a mostrar los documentos que evidenciaban la salud de su hijo y al final el perjudicado terminó siendo el niño ya que recibía donaciones de la iglesia y por ello le prohibieron el ingreso tanto a él como a su madre. La delincuencia sigue tomando riendas en Lima y Callao. Hace unas semanas, el actual presidente del Consejo de Ministros del Perú propuso la nueva norma para que dos personas no se transporten en una sola moto lineal debido a los constantes robos, que aún no se aprueba pero se está debatiendo. Pero eso no es impedimento para los delincuentes peruanos ya que están viendo cómo pueden empezar a operar sin necesidad de estar los dos en una sola moto. La Molina se ha vuelto uno de los distritos donde se ha puesto a prueba una nueva modalidad en donde ambos delincuentes se movilizan cada uno en su propia moto para ir observando quién será su próxima víctima. Cuando la encuentran, uno de ellos se baja de su vehículo y se sube al otro. Ambos avanzan hacia su víctima para que uno de ellos se baje, robe el objeto en cuestión y luego se vayan hasta el lugar donde habían dejado la primera moto. Cada uno se sube a la suya y se retiran como si nada hubiera pasado. ¿Y tú qué opinas de este modo de robo que se está presentando en muchos lugares del mundo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.